En el transcurso de esta semana en el municipio de Sonzón se llevó a cabo el cierre del proyecto Museo Vivo Escuela Activa. Este proyecto hizo parte de los planes municipales de desarrollo y cultura cuyo objetivo es promover entre la población del municipio una mayor apropiación de su patrimonio. Consistió en seis visitas o seis recorridos a diferentes museos del municipio como son el Museo Pablo Jaramillo, la Casa de los Abuelos, la Casa de la Cultura, en el centro de convivencia la sala homenaje a la prensa, el museo de arte religioso y un recorrido por el centro histórico. En ellos pues hacían diferentes actividades, los niños compartían con los diferentes viguías que el día de hoy también nos van a acompañar y aprendían pues bastante sobre la historia del municipio y el patrimonio natural y cultural que tenemos. En cada jornada los alumnos de las diferentes instituciones educativas fueron sensibilizados en torno a diversos temas que les ayudarán a reconocer, valorar y apropiarse de su patrimonio. Esa estrategia es vital en este momento para que obviamente consolidemos una población con un sentido de pertenencia arraigado, con un sentido de amor por lo nuestro, por un sentido de amor por lo cultural, por lo patrimonial. Es importante esta estrategia porque de alguna manera se buscó vincular a los niños y jóvenes en este proyecto para que ellos circularan por los museos pero en esa misma estrategia de conocer, de aprender y de divulgar el patrimonio porque lo que se busca también es eso, darle divulgación y promoción a nuestro patrimonio porque obviamente son nuestras nuevas generaciones los que van a quedar encargados de ese patrimonio en el futuro y queremos que tanto niños y jóvenes estén preparados con ese amor y pertenencia por el municipio para que sigan replicando pues acciones en pro del patrimonio Sonsonell. Como parte del cierre de este proyecto estuvo la entrega de certificados y cartas de agradecimiento a cada una de las instituciones educativas que participaron del proceso. Es muy bueno para que ellos desde tan pequeños empiecen a valorar lo que es un patrimonio que empiecen a respetar esas cosas que por X o Y motivos ahora ustedes ven que los jóvenes poco interés demuestran por eso, empezando desde pequeñitos, eso les va a servir mucho para que ellos tomen conciencia y se apropien de todo esto. Ellos se interesaban mucho, preguntaban mucho, o sea para ellos era todo nuevo a pesar de que siempre ha estado aquí en Sonsone pero para ellos como que nunca habían tenido ese interés y ya cuando ellos les están mostrando, les están explicando, ya les gustó muchísimo. Este proyecto contó con el apoyo de la Administración Municipal, la Red de Museos de Sonsone y Empresas Públicas de Medellín.